¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Hoy un programa más del Observatorio del Trabajo, este programa de investigación social del trabajo y el empleo, en que este año tenemos el honor de poder estar junto a ustedes en nuestra décima temporada consecutiva en el aire. Como ustedes saben, cada programa tenemos el desarrollo de una variable. Nos visita hoy un físico, un doctor en física, una persona que va a venir a hablar sobre las cuestiones, uno de los temas que nosotros abordamos, que siempre es la investigación más el desarrollo, más la innovación, esto que él es I más D más I. Hoy nos vamos a centrar en el área de investigación y en el área nos vamos a reducir a las físicas, qué es la física, qué estudia la física, cuáles son las áreas y las distintas posibilidades laborales en este mundo donde es tan necesario para el desarrollo, para ser protagonistas, esta área de trabajo. Así que estamos aquí con nosotros, con el doctor Alejandro de la Torre. ¿Cómo le va, doctor Alejandro de la Torre? Muchas gracias por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo. Hola, bueno, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. La última vez que estuve en un estudio de grabación, no de radio, sino de televisión, fue en Mendoza, no sé demasiado. Así que esta es algo así como la vez siguiente a aquel experimento, digamos. Y nos vas a contar también que fuiste a hablar ahí en Mendoza, porque uno de tus trabajos de investigación tiene que ver con el granizo, sobre todo en la producción de vinos, ¿no? Sí, el granizo es un flagelo en la producción de la provincia de Mendoza, no solamente de Mendoza, sino de San Juan. ¿Patagonia y también en...? Sí, no, en Patagonia no, pero básicamente en toda la zona cordillerana y además en Córdoba, ¿no? Es un flagelo muy importante. No solamente por la virulencia de cada evento, sino por la frecuencia. Pensemos que en Mendoza, en temporada de verano, extendida, o sea, desde primavera hasta el otoño, hay una tormenta de granizo cada tres días, más o menos. Y eso es un problema. Bueno, nos vas a contar en profundidad, ahora cuando entremos en el curso de la entrevista, sobre esta investigación y sobre el aporte que has realizado en relación de esto. Bueno, cómo no. También, como ustedes saben, tenemos en cada programa la sección de reflexiones para innovar con Vicente Españolo. Vicente, ¿qué tenemos para hoy? Hoy le vamos a dar importancia a la conversación. Bueno, y seguiremos conversando y reflexionaremos sobre esto que Vicente nos dice. También ustedes saben que desde Jacksonville, el profesor Armando Vicente Tauro, de Golden Ration Consulting, nos hace siempre unas reflexiones que tienen que ver sobre la MIPIME, las pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión nos va a hablar sobre la MIPIME del Mercosur, qué debe hacer y cómo debe afrontar quizás estos tiempos de cambio para poder trabajar mejor en la externalización de sus productos. También tenemos una selección de noticias, donde les vamos a dar algunas novedades que hay en el mundo del trabajo. Y la entrevista del día, como les adelantáramos, vamos a conversar sobre una mejor compresión del clima y el tiempo atmosférico a partir de dos proyectos experimentales con el doctor Alejandro de la Torre. Pero ahora nos vamos a escuchar a Vicente Españolo con las reflexiones para innovar. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Siente, te escuchamos. Buenas noches, estimados escuchadores, que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias infinitas por acompañarnos. Siguiendo nuestro camino a través de nuestros dos ejes, la mirada para ver y la escucha para oír, para comprender el sistema del ecosistema del trabajo, alentamos las innovaciones científicas y técnicas, pero si estas no son acompañadas por la innovación social que les da sentido, para las personas se autodescalifica. Y de aquí, y a vida cuenta, rescato un artículo del periodista Ricardo Branguisky, de Clarín, que sacó el 29 de julio, donde Laura Duchansky, magíster en Educación, centra la nota en el contexto actual, es esencial que la escuela enseña a conversar y escuchar al otro. La única manera, digamos, Laura Duchansky es experta en Educación, en los últimos años se especializó en el acompañamiento pedagógico a docentes y directivos de las escuelas en forma presencial y virtual. Enseñar, dice, es difícil, y lo que se requiere es tener una relación diferente con la dificultad. ¿Cómo hacemos para leer lo que nos pasa y ver qué hacemos con eso? Es decir, si nosotros no modificamos los códigos de la mirada y los códigos de la escucha, en esta realidad tan cambiante, evidentemente vamos a seguir mirando mal y escuchando mal, y no vamos a entender la realidad. Esta especialista dice, el desafío de la escuela, y en esto ayudo, es cómo hacer para que el aula o el enseñar constituya, aunque sea por un rato, un plus. Y ese plus, dice ella, es que el alumno que no asiste sienta que perdió algo. Y lo que es importante, al alumno hay que ofrecerle preguntas en las que juntos tengamos que pensar, que impliquen más como docente, también un desafío. El aprendizaje, dice, es un movimiento de cada uno. No puedo obligarte a aprender, pero sí es mi responsabilidad como docente ofrecer situaciones donde el alumno pueda moverse para poder querer aprender. Y termina. Lo más importante es que el docente se interese por lo que da. Los docentes se interesen por lo que da. Un modo donde prevalezca la narración en el sentido del tipo de discurso que doy. Y esto es importante, dice. Hasta la matemática se puede encarar como una narración. Lo importante es generar la conversación, conversar en el sentido de querer hablar después. Es esencial que la escuela hoy enseñe a conversar y escuchar al otro. Porque hoy la realidad como es, no es tan legible como lo era en el pasado. Por ende, para descifrarla, es importante que sea analizada en la conversación con el otro. Qué importante esto que nos dice Vicente Españolo. Porque el hombre es un ser social por naturaleza. Y estamos en la era de las relaciones sociales. Así que les recomiendo que luego va a estar en nuestro programa colgado, en nuestro website, que es www.elobservatoriodeltrabajo.org y van a poder volver a escuchar esta reflexión que va a ser de gran importancia para la preparación de los nuevos talentos. Esos niños y jóvenes que están haciendo su educación que va a ser muy importante que puedan trabajar este tema de la vincularidad y la conversación. Así que bueno, Vicente, muchas gracias. Nos vamos a Jacksonville, allí a Estados Unidos, que Armando Vicente Tauros nos va a hablar sobre un tema de la Mi Pymes en el Mercosur. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro, desde Jacksonville, CEO de Golden Ratio Consulting Group para el Observatorio del Trabajo en esta cita de cada jueves para Ventanilla Pyme. Hoy vamos a hablar sobre el papel de las pymes en el Mercosur. En términos estructurales, y sí, metafóricamente, la estructura del sector privado está formada por grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, conocida como pymes y microempresas, que son las grandes empresas en las que por su tamaño y posición jerárquica están más abiertas y conectadas al exterior. Y por tanto, naturalmente, después amortiguar, absorber y proteger las estructuras en la medida que puedan. De cualquier cambio o alteración o ya casi métrico externo o interno, causado por la volatilidad de los mercados internacionales o nacionales financieros de capital, de bienes o servicios. Aunque las pymes suelen quedar excluidas de dichos mercados debido a los mayores costos de intermediación de los proyectos de menor envergadura, su posición en la estructura del sector privado sigue siendo muy importante, puesto que al encontrarse en medio de la composición estructural le proporciona estabilidad manteniendo a flote las grandes empresas y protegiendo a las microempresas. En términos económicos, las pymes también desempeñan un papel muy importante fomentando la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo, como la estabilidad de ingresos y la generación de empleo. Su función más importante está relacionada con la estabilidad económica a largo plazo, ya que con un mercado de factores de producción desarrollado adecuadamente, su dimensión y estructura les proporciona la flexibilidad y la capacidad para enfrentarse a condiciones económicas adversas. Las pymes aumentan de igual forma la eficiencia de los mercados internos y utilizando productivamente los recursos escasos como el capital, facilitando así el crecimiento económico a largo plazo. Al mismo tiempo, teniendo en mente el hecho que las economías modernas funcionan como una red de empresas compleja, lo cual hace que la posición competitiva de una empresa dependa en parte de la eficiencia de sus proveedores y la competitividad de las pymes afecta la posición competitiva de la economía en general. Finalmente, las pymes también usan la mano de obra más intensivamente que las empresas mayores y por lo tanto, suponen a sí mismo un costo de capital más bajo en la creación de empleo. Aún si en contraste, si en el contraste con las empresas mayores, las pymes suelen ser la más afectada por los costos fijos que suponen el cumplimiento de la reglamentación, la limitada capacidad para la comercialización de los productos en el extranjero y el limitado acceso a las autoridades, estas barreras más el hecho que los mercados internos de producción siguen estando inadecuadamente desarrollados como para asegurar la importante y necesaria adaptación satisfactoria de las pymes a este nuevo ambiente competitivo, empeora su posición aún más. En Argentina hay desquilibrio aunque en los últimos años en el sector de infraestructura física y territorio ha experimentado desarrollo. Aún así, los obstáculos del impacto reducido identificado tienen relación con la energía, la comunicación, el transporte carretero, el transporte ferroviario y el transporte furial como el medio ambiente. El problema con la energía eléctrica es que las tarifas actuales para la pymes están consideradas como una de las más altas ya que para negociar una tarifa de energía en el mercado eléctrico mayoristas las firmas deben ser consideradas grandes usuarios con un mínimo de mil kilovat de potencia contratada. En las comunicaciones el obstáculo predominante en la existencia de las distorsiones significantes que afectan a las pymes principalmente vinculadas al costo de la comunicación desde el interior del país hacia Buenos Aires. En el área de transporte carretero los problemas originan en la relativa antigüedad del parque automotor en tanto que el transporte ferroviario tiene un insuficiente desarrollo de las vinculaciones con Brasil y Chile y en el transporte furial los principales problemas actuales son de degrado y de señalización y de falta de equipo de puertos especializados. En el medio ambiente argentino refleja que las legislaciones nacionales vigentes necesitan construir más plantas de tratamiento de influentes ya que el transporte de dichas plantas de residuos sólidos peligrosos acumulados para neutralizarlos generan costo considerable para la firma sobre para todas las firmas. Estos puntos son esenciales para que el nuevo gobierno que va a tomar efecto en los próximos meses en Argentina tengan en consideración y entiendan que el crecimiento económico financiero y la riqueza de cualquier país está concentrada en las pequeñas y medianas empresas. Hasta el próximo jueves esto por Ventanilla Prime. De lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana esto es el compacto de noticias. Vicente, ¿qué noticia tenemos para hoy? Bueno, quiero hablarles sobre el Jovell Argentina para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos organizacionales ingresar a Jovell Argentina J-O-O-B-L-E Argentina Les quiero comentar que el día miércoles 25 y jueves 26 de septiembre se va a realizar dentro de Expo Medical 2019 que es la decimoséptima feria internacional de productos y equipos de servicio de salud Salud Innovatech que lo va a organizar la incubadora de la Cámara de Diagnóstico Médico Cadime del programa Fives esto serán charlas que va a haber de 15 minutos estilo TED va a haber speakers de primera línea que van a charlar sobre temas de medicina exponencial sobre temas de informatización sobre temas de ciberseguridad el tema de impresión 3D también será abordado será abordado también el tema de rehabilitación y el tema de inteligencia artificial en salud tendrán expositores como Eduardo Tabakman de Aumots Gala González de intercambio transorgánicos Santiago Romero Ayala de Rafaún Mauricio Fares de Entalay Mariana Bracco de Estreambre Valeria Zaraols de UNAJ Nicolás Villalba de Sami va a haber gente del Garrahan también va a haber temas de como le decía de rehabilitación inteligencia artificial el tema de oftalmología van también a trabajar temas de realidad aumentadas temas de terapia a través de videojuegos control de ruido de terapias nosotros somos uno de los coorganizadores que acompañamos a esta institución esto arrancará a las 13 horas hasta las 20 pero será en el marco de la feria más importante que hay en Iberoamérica en el tema de salud que es Expo Medical 2019 que ustedes pueden ingresar ahí a la página web y observar de qué se trata pueden ingresar y ahí mismo ver la web de Salud Innovatech como le decía está Singularity University Buenos Aires ASEA Cebatec Cadime y también participan instituciones como Startup Bolet que nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí que son de Salamanca España una feria de innovación abierta Universidades Nacionales Hospital Garrahan como le decía Singularity University entre otras instituciones así que los invitamos la entrada es libre y gratuita también va a haber una feria de proyectos donde ustedes van a poder ver los proyectos que están incubados que se están en proceso de ser empresas en la incubadora de Cadime Vicente Sardi Consultora www.sard.consultora.com.ar El próximo jueves 15 de agosto de 8.30 a 11 horas Jorge Sardi consultor de recursos humanos el psicoanalista Martín Puricelli el doctor Osvaldo Giofré de Córdoba francos abogados impartirán una jornada de formación sobre Harsman Beavors at Work un abordaje interdisciplinario sobre el hostigamiento que es un tema que digamos ahora está tomando vista recuerden que pueden ingresar a la página de Sardi Consultores o también pueden mandar un mail a info arroba fgd punto com punto ar o llamar al teléfono más 54 9 11 3 2 20 25 50 Vicente y tenemos una última noticia que tiene que ver con la educación del siglo 21 puede ser sí es interesantísimo el Antonio Casia secretario general de la confederación de trabajadores petroleros y presidente de la confederación de sindicatos de energía Cateda en una nota escrita en el diario Clarín el jueves 25 de julio con el título el acceso al conocimiento es la justicia social del siglo 21 dice el desafío que enfrenta la dirigencia sindical además de la tarea cotidiana en el presente el salario y la preservación de la fuente de trabajo es sin duda atravesar con los compañeros el salto tecnológico que significa entrar de lleno en la era digital dice como representante de los trabajadores nos interpela como actores centrales de la producción y el desarrollo económico en Argentina además el desarrollo de vaca muerta y el avance de las nuevas energías alternativas implican una revolución en los modos de producción y la internalización de nuestra actividad laboral por donde pasa el tema habla Antonio Casia en la capacitación y la adaptabilidad de los trabajadores a las nuevas circunstancias de la industria 4.0 ocupa un rol definitivo y central de nuestras prioridades como dirigentes es necesario que la dirigencia política los empresarios y los inversores entiendan que en términos políticos para el movimiento obrero el acceso al conocimiento es la justicia social del siglo XXI no existe este programa de inclusión social sin contemplar el ingreso de los trabajadores en la sociedad del conocimiento de cara a la era digital un derecho irrenunciable como los que cimentaron las conquistas laborales esto es importante porque hay que pensar que todavía muchas industrias importantes siguen con convenios de 1975 gracias Vicente con esta noticia y con una breve reflexión culminamos el compacto de noticias ayer fue 7 de agosto el día de San Cayetano y en la Argentina miles y miles de hermanos argentinos fueron por pedido de trabajo así que desde esta arena desde este canal en este tiempo electoral preelectoral que vivimos le pedimos a todas las fuerzas a todos los dirigentes de Argentina a todas las fuerzas vivas de que por favor sentemos en una misma mesa para tratar de buscar soluciones para estas miles de familias que están en situación de desempleo y que están en situación de pobreza así que los invitamos a que salteemos este desafío así que nos vamos ahora a escuchar la tanda de la radio y luego vamos a estar conversando aquí con el invitado de hoy con este gran científico argentino el doctor Alejandro de la torre la nota digital sitio de noticias y opinión la nota digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Un día salimos a demostrar juntos que podíamos enfrentar lo que nos hacía daño y empezar a salir del abandono Los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos Alex Campbell precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 135 1A Amarillo Ay, pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro ¿qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos esté con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida y bajate la aplicación Ecomedios todos minimizan el voto celeste mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina hace algo votanos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sergio Masalbana Volnovich precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 Celeste y Blanca Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Bueno como les prometimos hoy el programa de hoy tenemos al al doctor Alejandro de la Torre contanos Vicente quién es el doctor Alejandro de la Torre bueno vamos a conversar sobre un mejor comprensión del clima y el tiempo atmosférico a partir de dos proyectos experimentales el invitado es el doctor Alejandro de la Torre licenciado y doctor en ciencias físicas es investigador del CONICET actualmente es profesor titural de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral es director del Laboratorio de Investigaciones Transferencias y Desarrollo asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y director del Grupo de Investigaciones en Dinámica de la Atmósfera es asesor científico del programa de la lucha Antigranizo de la provincia de Mendoza esto es muy importante para los que consumen vino y ha sido asesor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la dirección de la red pluvial en temas vinculados a la detección temprana de eventos climáticos severos ha actuado como profesor e investigador invitado en varias universidades del extranjero y del país como la Ecole Política y la Ecole Normal de París y la Universidad de Kioto el centro de investigaciones de la tierra de Potsdam el centro internacional de física teórica de Trieste las universidades de Leipzig la de la plata de Cuyo de Buenos Aires etc. es autor de más de 200 trabajos científicos en su especialidad entre los publicados y los presentados en congresos internacionales ha dirigido varias tesis doctorales y licenciatura y becarios postdoctorales y si ustedes piensan que es aburrido no, de ninguna manera el doctor de la torre es presidente de una fundación que se llama Peco Pico y es sobre la ópera cómica maravilloso y además es un gran cantor estudió canto o sea que es divertido es un físico que además de la fuerza la energía la masa y la gravedad ama el arte muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros y lo importante es empezar a hablar primero de lo primero sobre la ciencia que estudia los fenómenos naturales que es la física si en este momento bueno primero gracias por la introducción creo no soy ni un gran físico ni un gran cantante pero que se yo un gran físico fue Juan José Jambialli y un gran cantante no sé Carusa pero para nosotros la peleamos los que vienen al observatorio del trabajo para nosotros son grandes bueno no este si yo reconozco que uno cuando empieza yo por lo menos cuando empecé a pensar en estudiar física estaba en la escuela primaria y bueno y pensaba en la física nuclear en aquella época digamos todo el boom de la era espacial la astrofísica uno quería hacer esas cosas y después con los años uno cuando empieza a estudiar física se da cuenta que no sé si son las ramas más divertidas entonces uno empieza a pensar en otras opciones y bueno así fue como fui a dar con la física de la atmósfera que es un un área absolutamente interdisciplinar interdisciplinar donde confluyen digamos un montón de de especialidades de la química la estadística la ingeniería en fin o sea en este momento los grandes temas como decía otro gran físico argentino este son absolutamente interdisciplinarios y que investigaciones por ejemplo fuiste realizando dentro de esta rama que has elegido que te han interesado y que pudiste ver que tienen impacto yo empecé a estudiar cuando hacía el doctorado este que es lo que pasaba con las partículas con el gas de partículas que el sol escupe al espacio interplanetario y que llegan en particular a la tierra este ese gas se denomina plasma y desde el punto de vista teórico es absolutamente fascinante pero llegó un momento en que después de haber presentado la tesis mía que era ese tema me puse a pensar para qué le servía al país ese tipo de investigaciones desde ya que es muy importante hacer ciencia básica y bueno y en ese momento surgió la oportunidad de empezar a estudiar cuestiones no de tan arriba digamos de lo que pasa por fuera del planeta sino de lo que pasa dentro del planeta en relación con el agujero de ozono que hacía poquito que era un boom y empecé a estudiar esas cosas empecé a estudiar las ondas pero ya no en el espacio interplanetario sino en la atmósfera y una cosa me llevó a la otra empecé a viajar a Francia con esos temas más terrenales digamos y bueno aquí estamos ahora estas investigaciones tienen impacto en la vida de los hombres pero fundamentalmente también tienen impacto en la producción hay una investigación puntual que estás llevando también adelante en la provincia de Mendoza si yo digamos a un científico habitualmente le preguntan de una manera más cortés o menos cortés para qué sirve lo que hace yo creo que la respuesta que nosotros tenemos ya medio armada para eso es las ondas atmosféricas son absolutamente imprescindibles para frenar o acelerar la atmósfera como un todo digamos si uno no comprende y no es capaz de medir bien esas esas ondas sencillamente los pronósticos del tiempo dan mal o sea lo que uno ve ahora en páginas web como windy.com por ejemplo donde uno ve qué es lo que va a pasar con el viento a distintas alturas de aquí a una semana por ejemplo todas esas estimaciones o pronósticos o proyecciones digamos que se hacen a través de la resolución de ecuaciones digamos que rigen el comportamiento de la atmósfera darían simplemente mal si uno no incluye el efecto de las ondas atmosféricas eso por un lado por otro lado otro de los temas que nos nos incumbe en este momento mucho es que pasa con los eventos extremos o sea las tormentas por ejemplo severas con algunas con producción de granizo en zonas como la región de Cuyo donde el vino está buenísimo y para el vino es muy importante saber qué es lo que va a pasar con las tormentas sobre todo pensando en la digamos la cuestión social o sea uno piensa que no sé si tengo bien los números en la cabeza pero el 20% de la producción vitivinícola en Mendoza más o menos está en manos del 80% de los productores o sea no hay una equidistribución es como que el pequeño productor que a lo mejor tiene 5 o 10 hectáreas de vino de vid a ese tipo le cae una tormenta de una noche y pierde digamos todo lo que tenía pensado recaudar para vivir el año siguiente entonces es como que uno trabaja pensando en mejorar la reducción del granizo que es una cosa que porque el tiempo no se puede modificar como decía un gran profesor alguna vez pero lo que uno puede hacer si es modificar algunas cosas por ejemplo en vez de caer poco granizo muy grande que caiga mucho granizo muy pequeño y de esa manera cada piedrita que cae a la superficie no hace daño prácticamente así como por ejemplo se puede hacer incrementar un poco la cantidad de lluvia un poco no demasiado esas pequeñas cosas uno puede pretender puede pretender hacerlas o sea al tiempo se le puede hacer algunas reformas incrementales a través de metodologías de la física claro por ejemplo en este caso sería sembrando las nubes con una sustancia adecuada que es la que produce este efecto esa es una de las cosas que más nos preocupan en Mendoza y en eso estamos trabajando ya desde hace más de 10 años ahora Vicente que desafío porque estamos en un tiempo en el mundo en el globo donde hay mucho cambio climático donde no llovía tanto llueve más donde no hacía tanto calor hace más calor y esto produce grandes pérdidas problemas en las sociedades hay que trabajar seguramente en programas de infraestructura para que drene más rápido el agua o para atraer agua donde no hay agua como hoy hablábamos en el backstage y le comentaba que veía que en Israel en una población tan seca tan árida que es desierto como mueven el agua en mangueritas por todo por todo el territorio o sea que desafío les presenta y se necesitan cada vez más físicos que trabajen en investigaciones que hagan producciones y que hagan y que hagan estos aportes ¿no? Sí nosotros somos un grupo relativamente pequeño compuesto por los doctores Peter Alexander Pablo Llamedo y Rodrigo Hierro todos investigadores del CONICET y además hay algunos becarios pero bueno con ellos venimos remando estos temas ya desde hace unos cuantos años y estamos entusiasmados con los resultados y estamos en vísperas de dos proyectos como mencionó Vicente hace un ratito experimentales que son muy importantes y en los que me gustaría detenerme un poquito si me lo permiten somos todo oído y aparte nuestra audiencia está ansiosa de conocer porque hoy la propuesta es la primer rama del I más D más I que es la investigación y bueno queremos saber de qué se trata estas dos investigaciones bueno la primera va a comenzar el mes que viene y va a consistir en hacer mediciones en la atmósfera sobre la Patagonia Argentina y sobre la península Antártica de muchos parámetros o sea atmosféricos por ejemplo un parámetro atmosférico es la temperatura el viento la humedad para conocer en profundidad una de las cosas que es objetivo de este proyecto o por lo menos la que nos involucra a nosotros directamente el funcionamiento o sea la generación y propagación de estas ondas atmosféricas que son comparables a las olas en el mar pero en la atmósfera que son las que decía antes que son capaces de modificar el tiempo atmosférico y uno tiene que saber exactamente lo que hacen para poder hacer buenos pronósticos para eso varias instituciones alemanas van a traer un avión un avión que se llama Gulfstream hasta donde yo sé hay dos uno en la NASA y otro lo tienen en los alemanes y además van a venir del orden de tres o cuatro docenas de científicos y técnicos alemanes a realizar este experimento entre los meses de septiembre y noviembre y bueno van a ser base en Río Grande y simultáneamente a las mediciones que se van a hacer con este avión que quiero aclarar este avión es un avión de esos que usan los grandes las grandes estrellas de rock que son muy grandes los aviones y además adentro están llenos de sillones camas y mucho whisky bueno acá no hay nada de eso hay instrumentos de medición está pelado el avión pero tiene instrumentos de última generación que nosotros no tenemos en nuestro país y representa esto sumado a las mediciones que se van a hacer desde satélites que orbitan permanentemente alrededor del planeta y desde instrumentos de última generación que están ubicados sobre la superficie del territorio de la Patagonia una oportunidad única para en forma coordinada estudiar la atmósfera digamos que desde arriba en el lugar y desde abajo esto nos va a dar información que después va a tomar años procesarla pero es una oportunidad única hasta donde yo sé en el hemisferio sur se hizo algo parecido en Nueva Zelanda hace unos años pero en el cono sur de América jamás y bueno estamos muy entusiasmados con esto además va a haber otra base de operaciones en el Calafate de donde se van a lanzar globos sonda o sea unos globos que llevan instrumentos a bordo y que alcanzan unos 25.000 30.000 metros de altura también van a existir esos globos en Río Grande se van a hacer lanzamientos cotidianos durante el periodo del experimento este y se van a hacer con el avión que va a ser varias pasadas sobre la Patagonia como una especie de yo diría una tomografía 3D de cómo está la atmósfera en todo el volumen de interés sobre la Patagonia y sobre la península Antártica jamás se hizo algo siquiera parecido a esto este es uno de los experimentos que se llama South Track y el otro es un experimento que se está llevando a cabo sobre la cordillera de los Andes que se llama Strategy donde también algunas instituciones alemanas están estudiando de qué manera los eventos extremos modifican el relieve y cambian la orografía del territorio porque donde no hay mucha vegetación en las regiones semiáridas una tormenta muy importante puede modificar completamente los lechos de los ríos hacer volar un puente cambiar completamente la orografía y generar cosas peligrosas como son los permanentes deslizamientos de terreno que hay cuando uno por ejemplo va por la ruta 7 por Mendoza va a Chile cada tanto cuando hay una tormenta muy importante suele ser seguida por un deslizamiento de lodo que cubre completamente las rutas y bueno esto es muy importante además está en relación con la geología y con la explotación digamos de minerales en la región esto tiene una conexión muy importante con el proyecto que mencionaba al principio de la lucha anti granizo que es algo que está llevado a cabo por exclusivamente la provincia de Mendoza aquí no hay instituciones extranjeras que soportan esto pero las otras dos que mencioné tanto la SouthTrack como la Strategy están en gran medida la SouthTrack casi totalmente financiadas por el gobierno alemán interesante Vicente bueno que aporte de la física al conocimiento y este conocimiento que va a traer información para poder prevenir desastres naturales estamos en un tiempo en el mundo donde estamos viviendo desastres naturales como antes jamás se había visto ¿no? sí está cambiando bastante digamos el comportamiento del clima estudiar la atmósfera porque uno tiene que pensar que la atmósfera el aire que está acá arriba dentro de no sé un tiempo va a estar sobre Australia y el mismo aire ese va a ir después a no sé a uno de los polos existe lo que se llama teleconexiones y es la vinculación curiosa que existe entre distintos puntos del planeta sin que aparentemente pase nada en el medio o sea vuelo una mariposa sobre Tokio y aquí ocurre algo o sea lo que se viene en los estudios climáticos es el procesamiento de grandes cantidades de datos lo que se llama la utilización de máquinas de aprendizaje o big data para poder comprender digamos y poder predecir que es lo que va a pasar o sea las ecuaciones tradicionales que hemos usado toda la vida de Newton para acá es como que de alguna manera hacen agua cuando uno intenta hacer un pronóstico más allá de unos pocos días la comprensión de los fenómenos que aparentemente no están vinculados entre ellos que ocurren en distintas partes del planeta se hace o se está comenzando a hacer a partir de nuevas técnicas una de las cuales estamos intentando aplicar en Mendoza para poder predecir en tiempo y en lugar la siguiente tormenta de granizo porque la cuestión con el granizo es muy simple si uno logra poder predecir con precisión sobre San Rafael mañana a las diez y media de la noche voy a tener una célula de tormenta muy importante bueno yo de esa manera mando dos aviones de la lucha anti granizo a ese lugar que están de brazos cruzados sobrevolando la región y en cuanto aparece el primer indicio de tormenta siembran la tormenta y la reducen eso es absolutamente posible pero lo que no sé por eso la información es tan valiosa es donde y cuando va a aparecer la próxima celda de tormenta la celda de tormenta cuando es un una pequeña minúscula celdita es como como en estado fetal es muy fácil de combatir cuando se desarrolló tiene una energía comparable a una bomba atómica y ya es imposible controlarla por eso es como los tumores es muy importante agarrarlos de manera bien temprana yo digamos alguien podría preguntarse si estamos en el digamos en el noticiero del clima o alguien podría preguntarse si estamos descubriendo la ley de gravedad pero lo hemos traído el doctor digamos a este ámbito del trabajo para que los jóvenes y todos los escuchadores vean que silenciosamente en qué cosas se está trabajando y no son noticia cuando de pronto se resuelve como dijo el doctor de la torre problemas de característica social en función de una provincia como es Mendoza donde por ejemplo está la supervivencia de la materia prima digamos que de alguna manera nos coloca en el mundo que es el Malbec que todos los que toman vino nos ponemos contentos entonces que los jóvenes piensen que esto que parece una cosa digamos la física una cosa lejana fíjense silenciosamente cómo se está trabajando fíjense ustedes que Alemania está financiando dos proyectos importantísimos para conocer un tema de la Patagonia por lo que entiendo por lo que entendí de la conversación así como en el mar tiene olas la atmósfera tiene olas que es lo que nos explicaba y eso y esas olas pueden impactar en cualquier lugar del globo ¿no? Absolutamente sí No y además del punto de vista vamos a a lo dramático vamos a poner un poco de drama esto es decir por ejemplo del punto de vista de lo bélico las potencias están estudiadas esto que está haciendo la vía que hace de la torre pacíficamente para controlar el granizo para que la uva no se rompa digamos en otro país todo eso lo están estudiando para si de pronto viene una flota muy pesada armar un maremaron para tirar la flota abajo o sea esto es una cosa densa a los jóvenes que se preocupen e interesen de este silencioso trabajo que después con los años se ven los valores que tienen porque doctor de la torre ¿cuánto hace que están trabajando en Mendoza? Mendoza tiene el mérito notable de que se está trabajando en la lucha antigranizo desde la década del 50 en la época de dos grandes profesores Iribarne y Grandoso que por supuesto salidos de la uva de la uva de la uva a la universidad de Buenos Aires no de la uva Malbec cuando la universidad de Buenos Aires estaba posicionada digamos como una de las de las de las grandes potencias culturales en el mundo realmente y de la universidad de Buenos Aires salieron grandes eminencias muchas de las cuales lamentablemente quedaron diseminadas por el mundo o sea a partir de la década del 60 pero Mendoza empezó y en aquella época se combatía las nubes con unos fuentones ubicados en línea en el valle de Uspallata donde se generaba esas partículas digamos desde el suelo que iban a producir los granizos pequeñitos que iban a reducir digamos el tamaño del granizo final y bueno ya se experimentaba con eso cuando se podría decir que el resto de Latinoamérica en la materia y gran parte del mundo estaban en taparrabos todavía en esa o sea se comenzó a hacer trabajos de lucha antigranizo en Estados Unidos ya digamos a finales de la década del 40 después de la guerra y en el 50 y ya en el 50 en la Argentina por supuesto cuando no ya se estaban desarrollando esas cosas a través vos sabés que de la conversación esta que estábamos preparando pude estudiar y acceder a varias informaciones sobre el tema del aporte de la física y me recordaba que el año anterior tuve la posibilidad de estar en el Instituto Weisman en Israel en el Instituto Weisman perdón en Israel donde pude ver a unos físicos que trabajaban en investigaciones de cómo crear nubes a través de la polución de los árboles creo que era la polución de los árboles y veía el gran aporte que había hecho la ciencia por ejemplo estuve ahí en las oficinas de Einstein donde pude ver todos los aportes que generaron y todos los científicos que pasaron por ese gran instituto y nos gustaría que le digas a nuestra audiencia además de que mostraste empíricamente y acciones concretas del aporte que realiza la física desde una de sus ramas qué aporte puede generar a otras ramas y por qué es importante estudiar física para aquellos jóvenes que están por elegir sus carreras y yo no creo que haya o sea la física es algo tremendamente amplio o sea para que tengas una idea hasta el año 57 se estudiaba físico-matemáticas y entró a crecer tanto digamos las ramas de la física física nuclear física de la atmósfera física de partículas termodinámica óptica física del estado sólido o sea uno basta meterse en la página del conichet para ver lo que eso supone o sea este nada es algo así como comprender vos dijiste al principio los fenómenos naturales yo tuve una directora de tesis la doctora Duó que al principio nos decía miren la se trata de un fenómeno natural uno después estudia modela y al final intenta predecir ese fenómeno natural y la naturaleza dice si sirve o no sirve la interpretación y la comprensión que uno cree haber logrado de ese fenómeno pero en realidad es una ciencia natural si uno lo piensa un poco o sea son fenómenos naturales que uno está intentando comprender yo quiero esto que parece un poco abstracto en la distancia quiero hacer notar que en el año 2007 cuando yo fui subsecretario de espacio público este lo convocó de la doctora de la torre para que estudiara el fenómeno del problema de los de los arroyos por las lluvias y las inundaciones bueno detectamos que corregime si mal no recuerdo que un pequeño detalle es decir por ejemplo el mal donado cuando llovía en morón en la provincia no se sabía cuando llegaba el agua a la ciudad entonces la ciudad o sea no podía predecir y tomar recaudos porque no había no había mediciones de la lluvia contanos dos minutos un minuto ya se nos fue el programa ah se nos fue se nos fue pero queda podemos convocarte en otra oportunidad para que vengas a hablar específicamente sobre esta cuestión si como no como no se nos fue el programa la verdad que muy agradecido por tu participación por tu aporte te agradecemos y te felicitamos por el gran aporte que realizan con tu equipo de investigación y todos esos hombres que nombraste de tanta trayectoria de nuestra universidad que agregan valor a mejorar los fenómenos naturales para nuestro proyecto de vida y para mejorar nuestra producción agrícola regional bueno gracias si esto en realidad uno lo hace con pasión no digo que uno lo haría gratis pero si uno tuviera mucha plata lo haría gratis porque es algo que nos divierte enormemente y bueno agradezco la oportunidad de haber estado acá y contarles un poquito tratar de propagar nuestro entusiasmo digamos nos encontramos el próximo jueves aquí en el observatorio del trabajo con Vicente Españolo y quien te habla Juan Domingo Palermo Franco Palermo la operación técnica y todo ese gran equipo que tenemos junto a Gerardo Soula Ramón Hermácora Saúl Gómez y ustedes que hacen posible que nosotros nos entusiasmemos en hacerles llegar este tipo de aportes que nos vemos en el próximo en el próximo ¡Gracias!